...más de la cuenta, quizás no sea porque está enojado por algo Hicieron un picadito en la semana y se tiró un poco, eh Ustedes lo van a ver caminar con alguna dificultad Que para 21 días, ¿no? No sé si 21, pero... No sé si 21, pero... Ya lo van a ver cuando camine que está con algún problemita Lo tengo, ya más media luna, la pelota apareció del otro lado Allí Casco, viste una pelota recta, infernal Aquí el dos se asocia con Simón Sí, sí, claro, muy... De todas maneras, estuvo estupendo Armani Siento con mucha decisión De nuevo Fue Lini, su culini Un remate débil No fue lo que intentó, fue lo que le estaba para Vecino Uy, la patada abajo contra Debeki ¿Iba a haber tarjeta o no? Veremos, es lo que hace Pablo Echavarría Porque se llevó la mano a la... De todas maneras, igual Central es contra dos puntas Y River tiene solamente uno El tema es que también tiene a Barco y a Simón De nuevo, ahí va fuerte Ahí va de nuevo Uh Vamos, te digo No sé si la revisa bien Ahora lo pisa con una y le pega con la otra Acomoda la barrera Pablo Echavarría Ahora que ya lo que está hablando Con el cuarto árbitro Y pidiéndole también a Barisa Antes lo hacía Vizcay Todo con Bruno Boca Y va a pegar para Vecino Es una buena chance para River Va para River Para Corquita, para que venga el centro De Tommy Martínez Perota para Silva La bajó de Cabrera El rebote para Costa Lucho No llegó a la pirueta Corbustito apareció La cabeza En el medio para Vecino ¡Afuera! Con tuvo River Tienen ataques Se quiembra De pelotazo a la ría Cerquita A ver, para decirles Es un gran engache este Y después de pegar a la derecha Muy diestro También sube Ese señor de acá Me hubiese quedado más cómodo Pegar del zurda Y eligió a la derecha Tres dedos Y sobre todo Dizia Armani Ahí va Martínez Quibio Cabezana Pero no sale así atrás Y Gamprucho Derro Derro en el primer tiempo Derro a Barco Simón Simón siempre mete el pase bajo Con un destino claro Con un concepto Va a venir el centro de Paravecino Está el K.L. 43 viene el centro de Paravecino El cabezazo que nos llega de Martínez El rebote que va primero La pelota pasa de largo Silva salva Esta es la anterior Empezamos a que le ha sido Debecky No, fue esta que Silva Con un destino Recomendó la pelota solar Y el centro La gran atacada de Debecky Las dos atacadas de Debecky En realidad Primero de De La Cruz María Gómez De La Cruz Engancha Nicolá Va De La Cruz De La Cruz Pincha el centro para Borja Pechito Le queda el gol a Paravecino Los dos de Copa Argentina Y es el goleador de Semestre Lo acaba de pasar a Julián Agrares Que tenía tres Pablo Solari lo metió para Borja Corre Borja Borja para debutario en la red Borja canchó Borja, 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 Borja Largaba la Borja Me entra 30 minutos Y del libro Va por más Viene Borja La jugada personal Es tuyo Miguel Tiro ¡Gracias!